El tránsito fluía con normalidad, las calles y avenidas lucían limpias, pero de pronto una cámara de seguridad del municipio de Nuevo Chimbote captó el momento en que el chofer de este auto arroja una bolsa de basura en medio de esta transitada vía. Los agentes del serenazgo que se percataron del hecho de inmediato persiguieron al conductor hasta intervenirlo cuadras más adelante. El chofer se mostró sorprendido y hasta intentó negar los hechos, pero cuando los serenos le indicaron que todo había sido registrado por las cámaras de seguridad, no le quedó otra opción que aceptar los cargos y subsanar su falta. El hombre fue obligado a retroceder hasta el punto donde arrojó la basura y levantar sus desperdicios. Luego de recibir esta sanción ejemplar, el conductor fue llevado al depósito municipal y las autoridades ediles lo multaron por ensuciar el ornato público. Sin duda la próxima vez lo pensará dos veces antes de arrojar la basura en la calle.